¿Qué es la hipótesis de trabajo? El origen histórico habríamos de remontarnos a principios del siglo XX y finales del siglo XIX y lo que generalmente se narra es que en una fiesta donde estaban reunidos varios estadísticos, pues estaban ahí aburridos y de repente llegó una señora que decía que tenía la capacidad de saber identificar si el té era servido primero. Primero té y luego leche o se ponía primero la leche y luego el té. Es decir, la señora afirmaba que había una diferencia en el sabor, en la textura, en algo que le permitía a ella identificar si primero había sido servido el té y luego la leche o la leche y luego el té. Y pues bueno, como eran estadísticos y no tenían mucho que hacer, entonces se pusieron a justo tratar de ver cómo probar esta afirmación que tenía, como que hacía la señora. Y pues como buenos estadísticos lo que se les ocurrió es hacer experimentos. Es decir, sirvieron algunas tazas y algunas de esas tazas les pusieron leche y luego té y algunas té y luego leche. Y le pidieron a la señora que identificara, pues cuál era el orden en que había sido servido, si primero el té y la leche o la leche y el té. Entonces, en el primer experimento, ¿no? Se lo dieron a la señora a beber. Este es el primer experimento. Y pues de este había dos posibilidades, ¿no? Que la señora le acertara o que la señora se equivocara. Es decir, podía decir, identificar correctamente si había sido servido té con leche o leche con té. ¿No? Sobre dehesa, pues entonces nosotros veríamos que aquí, en este único experimento, pues la señora tenía una de dos posibilidades de atinarla. Es decir, si lo traducimos, el punto 5. 50% de probabilidad de atinarla. Entonces, pues como había mucho tiempo en la fiesta, ¿no? Y la señora así le acertó, pues dijo, pues la probabilidad de atinarla es muy grande, ¿no? ¿Por qué no repetimos si hacemos un segundo experimento? Pues vamos a hacer un segundo experimento, ¿no? Entonces, le atinó. Entonces, volvemos a repetir. Y hay dos posibilidades. Que le atine o que no le atine. Y pues también existía la posibilidad de que en la primera vez no le atinara y que en la segunda vez sí le atinara o que tampoco le atinara. Es decir, si nos vemos aquí, ¿cuál es la probabilidad de que las dos veces que le sirvieran el té con la leche o la leche con el té supiera identificar cuál era el orden de las bebidas? Pues solamente, si se dan cuenta, una, dos, tres, cuatro. Una de cuatro posibilidades. Es decir, aquí la probabilidad bajaba a la mitad. Esto quiere decir que tenía una probabilidad del 25% de atinarla. Es decir, uno de cada cuatro. Pues la verdad es que es una probabilidad muy alta de que la señora en realidad le estaba atinando, ¿no? Si yo agarrara cuatro personas, una de esas cuatro personas, por pura chance, le podría haber atinado este orden. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron después? Pues dijeron, no, ¿sabes qué? Pues tenemos mucho té de sobra, entonces vamos a hacer otro experimento. Hicieron otro más, ¿no? Aquí podía atinarle, no atinarle. Atinarle o no atinarle. Atinarle, no atinarle. Atinarle, no atinarle. Atinarle, no atinarle. Pero pues resulta ser que si se dan cuenta, ¿cuántas posibilidades tenía de atinarle las tres veces? Este es el camino bueno. Y había uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho caminos. Es decir, tenía una de ocho caminos de atinarle a todos. Esta probabilidad, si divido uno entre ocho, me da 0.125. Es decir, el 12.5% de probabilidad. Aproximadamente uno de cada diez personas tendría este camino de atinarle a todas correctamente, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta aquí un poco la mecánica, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿y cuándo paramos? Si yo le agrego otro experimento, que seguramente tenían té de sobra y tiempo de sobra, ¿no? Pues esto se volvió otra vez en dos. Y lo mismo, o la misma lógica iba a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría aquí? Que esta probabilidad nuevamente se vuelve, digamos, a ser solamente es una de dieciséis opciones diferentes, ¿no? Uno de dieciséis. Y esto, en probabilidad, es 0.0625. Es decir, 6% de probabilidad de que le atines cuatro veces seguidas a la bebida. Oye, pero solamente seis de cada cien personas le atinarían. ¿Con eso es suficiente? Hijo, pues es que podemos seguirle y seguirle y seguirle y seguirle. Y si se dan cuenta aquí el patrón, pues básicamente se va dividiendo la probabilidad de entre dos, entre dos, entre dos, entre dos. Punto cinco, entre dos, punto veinticinco, entre dos, punto ciento veinticinco, entre dos, punto cero seis, dos, cinco. Y así nos podemos ir en eternum y nunca va a llegar a 0% de probabilidad de equivocarnos, ¿no? Siempre va a haber un numerito muy pequeño. Entonces, ahí empieza a surgir un poco la noción de esa fiesta de té, de la probabilidad de equivocarnos, ¿no? Y de tener evidencia justo que nos permita a nosotros corroborar una hipótesis que tenemos siempre con esta probabilidad de equivocarnos. Y es algo bien interesante, porque desde este momento justo la idea de aceptar, rechazar hipótesis siempre está ligada al error. Y cuando nosotros hacemos estadísticas en ciencias sociales, por eso decimos a veces que el científico social es el científico del error, ¿no? Porque siempre estamos lidiando justo con que, pues, siempre vamos a tener que aceptar una hipótesis o rechazar una hipótesis, pues, con cierta probabilidad de equivocarnos, ¿no? Pues, aquí la pregunta es, bueno, para este juego trivial, ¿no? ¿Qué probabilidad o cuántos ejercicios tendría que hacerle para yo decir, bueno, sí, la señora en realidad sí tiene esta habilidad de diferenciar el té con la leche o la leche con el té? Pues, con unas cuatro, con unas cinco, ¿con qué probabilidad nosotros estaremos a gusto? ¿No? Ahora, esto no es trivial porque justo esto se refiere también a un paradigma que se llama el paradigma Neiman-Pirson, ¿no? Que justo lo que nosotros hacemos en las pruebas de hipótesis es primero definir una región de rechazo y una probabilidad asociada a esa región de rechazo que nosotros vamos a tolerar. Vamos a decir, ¿sabes qué? Aceptamos un 5% de probabilidad de equivocarnos. Y eso lo hacemos a priori y después con los datos queremos ver si cumplimos con ese estándar o no cumplimos con ese estándar que estamos definiendo. Entonces, en este caso que es muy trivial, pues, yo podría decir, pues, ¿sabes qué? Pues, vamos a hacerlo 5 veces, 6 veces, no pasa nada. Y con eso ya me conformo y digo, sí, la señora sí tenía esta habilidad. Pero imagínense, por ejemplo, que nos fuéramos a otro tipo de decisiones. ¿Qué pasaría si la decisión que tuviéramos que decir es, oye, tenemos que, pues, condenar a alguien, ¿no? Es decir, decir si alguien es culpable. Pues ahí, de hecho, lo que se busca es la mayor cantidad de pruebas para tratar de, justo tratar de rechazar esta hipótesis, ¿no? Nula, que es, no es culpable, para afirmar que es culpable, ¿no? Entonces, ahí necesitamos una probabilidad bien pequeña, bien pequeña, .0000001, para poder yo aceptar que una persona es culpable de un delito. Y en contraposición, imagínense ustedes que tienen ahí el caso de que puede ser que una persona tenga cierta enfermedad y nosotros tenemos la cura. Y sabemos que la probabilidad de que tenga esa enfermedad, pues, es del 10%, del 20%. Pues, si yo tengo la cura, pues, obviamente, se lo voy a administrar, ¿no? Si no tiene consecuencias secundarias. O sea, ahí la probabilidad para yo administrar la cura, es decir, aceptar la hipótesis de trabajo y rechazar la nula, pues, va a ser mucho, mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, depende del tipo de decisiones que nosotros tomamos, es la cantidad de probabilidad o de incertidumbre también que nosotros vamos a aceptar. En ciencias sociales, generalmente, lo que utilizamos es una probabilidad de error de .05, es decir, 5% de probabilidad de equivocarnos. Pero, nuevamente, si el fenómeno es nuevo, ¿no? Es algo poco explorado, a veces, inclusive, con un .1 se aceptan las hipótesis, se aceptan con reservas, un 10% de probabilidad de equivocarnos. Pues, de aquí surge la noción, un poco, de las pruebas de hipótesis y es lo que vamos a estar trabajando en las siguientes sesiones.